Che, me encantó el tema ese que, viste que había, estaba en la fotito esa y detrás había una música, ¿cómo va a pasar ese tema o no? Es el tema que viene a continuación, exactamente. Me encantó, pero te juro que escucho en todas las radios, no sé quién rayo ese tipo. Es un dúo francés que hace música electrónica y bueno, el cantante que estaba ahí se llama Farrell, colaboración. Pero el morochito ese es francés, ¿eh? No, ese es estadounidense, pero el grupo que hace Get Lucky es un dúo francés. Get Lucky se llama el tema y la banda se llama Daft Punk. ¿Pero qué dicen? Cachan, escuchan, like. Veamos el siguiente puesto donde está Daft Punk con Get Lucky. Escuchan, escuchen las letras. Cachan, cachan, con like. Puesto número 2 MP4 Puesto número 1 Tijo número 3